¿Qué tal, estimados alumnos? Les saluda su facilitadora, Anadalia Gallegos Castañeda. Vamos a comenzar en esta ocasión a platicar acerca de las actividades de la semana 2. Como siempre, comenzamos con el foro de clase. Para participar en este foro, deberán leer muy bien el tema, tipos de argumentos del contenido en extenso de esta semana, de la semana 2. También deberán leer el artículo cuyo link se proporciona en el espacio de actividad, la vulnerabilidad humana frente a la cirugía estética y comprenderlo muy bien. Deberán participar en el foro aportando un argumento deductivo y uno no deductivo del tipo inductivo, analógico o estadístico y dar respuesta al planteamiento qué elementos identificaste en tus ejemplos para considerarlos como un argumento deductivo o no deductivo. Bueno, vamos a analizar un poquito esto de los argumentos porque no quiero que se vayan a confundir. Y desde aquí va a partir todo lo que vamos a hacer en esta semana, las actividades integradoras. Entonces es bien importante que tengamos muy claro qué son los argumentos y su clasificación. Bueno, primero que nada vamos a ver qué es un argumento. Un argumento no es cualquier parte del texto, no es cualquier párrafo, no es cualquier expresión. Como ustedes saben, hay diferentes tipos de textos, los narrativos, los expositivos, los descriptivos y en este caso estamos analizando textos argumentativos. Pero como ustedes también sabrán, en un texto argumentativo no todo el texto van a ser argumentos. Todo escritor necesita para darle coherencia a su escrito incluir fragmentos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. En este caso el texto es primordialmente argumentativo y es importante que nosotros aprendamos a distinguir cuáles son los argumentos, que aquí obviamente van a ser muchos, pero es necesario que los ubiquemos correctamente. Bueno, un argumento no es una oración cualquiera, sino que es una construcción que proviene de una postura. Una postura que quiere decir, pues una idea que tenemos nosotros a favor o en contra, un concepto, una opinión bien fundamentada. Bueno, y tiene una estructura bien organizada a través de premisas y conclusiones. Esa es la clave de todo. En un argumento, para que una frase, un texto o un párrafo sea argumentativo, pues tiene que tener premisas y esas premisas nos tienen que llevar a una conclusión general, pero el texto de alguna forma va a ir entrelazando esos argumentos. Vamos a ver cómo puede ser premisa más premisa y llegar a una conclusión o de una conclusión vamos a partir a una premisa y a otra premisa. Entonces, aquí es cómo vamos a empezar la clasificación de los argumentos, dependiendo de su organización. Pero vamos a ver primero qué son las razones o premisas. Pues eso es precisamente una razón. Dice, las premisas son afirmaciones mediante las cuales se ofrecen razones para defender nuestro punto de vista. La conclusión es la afirmación a favor de la cual estamos dando esas razones. O sea, esas premisas nos sirven para apuntalar nuestra conclusión, nuestra primera afirmación. En general todas son afirmaciones, pero estas afirmaciones nos llevan a una conclusión. Esa conclusión también le vamos a llamar inferencia, porque es el razonamiento que nosotros abstraemos de las premisas que se nos están presentando. Bueno, aquí hay algo bien fácil que nos va a ayudar mucho a saber cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones. Los indicadores. Aquí tenemos los indicadores más comunes de las premisas. Estos serían puesto qué, ya qué, pues cómo, por, por qué, dado qué, debido a qué. En fin, hay muchísimos. Entonces, para que ustedes se familiaricen más con esto, pueden consultar en el contenido de la unidad 1, en el material en extenso de la unidad 1. En la parte final, en el tema 7, viene esto muy bien explicado. Me temo que muchos tal vez no lo leyeron, porque como el contenido en extenso de la semana 1 era bastante extenso, como su nombre lo dice, pues muchos a lo mejor no lo leyeron. Bueno, vamos a ver ahora los indicadores más comunes de la conclusión. Por lo tanto, así pues, luego qué, verdad, no es tanto la palabra, sino la idea que nos está dando esa alocución adverbial o de preposiciones que nos van a llevar a algo. Nos están diciendo que esto nos lleva al otro, verdad, de modo qué, de suerte qué, se concluye qué, consecuentemente, en fin. Bien, son muchísimas, no acabaríamos nunca. Lo importante es que ustedes abstraigan la idea de estas frases que nos van a llevar a la conclusión. Y esto lo vamos a encontrar generalmente, a veces no lo vamos a encontrar, pero eso no quiere decir a veces que no sea un argumento. Es un poquito complejo, pero a medida que vayamos avanzando en esto de la argumentación, vamos a ver que es muy sencillo en realidad. Bueno, vamos a ver los tipos de argumentos. Tipos de argumentos que ya dijimos, que ya vimos en el material en extenso, se dividen en deductivos y no deductivos. Los no deductivos, a su vez, pueden ser inductivos, analógicos y estadísticos. Vamos a ver por qué decimos que son deductivos. Al razonamiento deductivo también se le domina analítico. Generalmente, sus conclusiones van de lo general a lo particular. En este tipo de argumento, el contenido informativo de la conclusión está en sus premisas. Vamos a ver un ejemplo. Algo sencillo, después vamos a ver algo más complejo. Todos los teléfonos inteligentes tienen aplicaciones de redes sociales. iPhone es un teléfono inteligente. iPhone tiene aplicaciones de redes sociales. ¿Se fijan? Lo primero que se mencionó al final de cuentas viene la conclusión. Observa que lo que se concluye está contenido en la premisa inicial. Vamos a ver un ejemplo de argumento. Este lo tomé de ahí, del texto que ustedes con el que van a trabajar en el foro de clase. Dice así. La vulnerabilidad, la dignidad humana y la autonomía están entrelazadas y son dependientes de la diversidad cultural y social donde se desenvuelve el hombre. Los indicadores de salud, la oferta y demanda de numerosos servicios médicos cosméticos, bajo tendencias de la moda, apuntan que en el momento actual la identidad se encuentra fusionada con la de otros, con un total desarraigo de lo simbólico cultural que define a cada persona como tal. Por lo anterior, ¿se fijan? Aquí tenemos el indicador de que ya viene la conclusión. La conclusión sería que se hace necesario considerar la vulnerabilidad de la población que acude al cirujano estético. ¿Se fijan? Por eso decimos que es un argumento deductivo. Vamos ahora a los no deductivos. Los no deductivos serían el inductivo que va de lo particular a lo general. Tenemos el analógico que se caracteriza precisamente porque presenta características semejantes. Es algo así como una comparación. El estadístico. Interpreta resultados estadísticos. Aquí puede haber no exactamente porcentajes, pero sí puede haber, sí se va a manejar mucho los números y entonces eso nos va a dar la idea de que el argumento es estadístico. Vamos a, de estos tres, les seleccioné uno estadístico que encontré allí en el texto que se les proporciona. Dice así, el análisis cuidadoso de la población que acude con el cirujano estético apunta a que por lo menos tres cuartas partes de ella, por diferentes razones de índole social o psicológica, convirtieron su cuerpo en depositario de un deseo transformado en una necesidad que les generó desplacer. Es imposible realizar una generalización sobre las motivaciones, pues tiene un carácter absolutamente individual. Aquí tenemos las dos premisas. Estamos anotando aquí que se dice tres cuartas partes, ¿verdad? Les decía, no se va a hablar de porcentajes, pero sí se está hablando de números. Aquí tenemos el indicador de la conclusión. Por las razones expuestas, considero que el paciente que se somete a una cirugía estética se incorpora al grupo de población especialmente vulnerable, razón por la cual se le debe poner atención y cuidado para prevenir los problemas físicos y mentales derivados de las intervenciones y del incumplimiento de expectativas. Entonces, se fijan, aquí está claramente un argumento y sus premisas, su indicador y su conclusión. Bueno, entonces eso sería en cuanto al foro de clase. Vamos al foro de debate. El foro de debate se llama la falacia y la argumentación. Para participar en este debate deberán analizar el siguiente fragmento, el siguiente argumento. Ocho de cada diez gatos prefieren huiscas. Deberán identificar si es una falacia, categorizarla y contraargumentarla para demostrar la veracidad o falsedad de su proposición. Todo esto ustedes lo van a encontrar en el contenido en extenso. Para que puedan trabajar el foro de clase, aquí tenemos cómo validar o invalidar una falacia. Tenemos también lo que son las falacias. Todo esto aquí está en el contenido en extenso, que en esta semana 2, pues viene bastante corto. Son apenas 19 páginas, entonces fácilmente nos van a poder ustedes leer y comprender y participar acertadamente en este foro de debate. Que como bien saben, pues no tiene una calificación directa, pero sí les cuenta para su participación individual en la plataforma. Bueno, vamos a ver las actividades formativas rápidamente, porque esta semana están muy sencillas. Son simplemente pequeños exámenes. Tenemos tipos de argumentos. Para realizar esta actividad, primero deberán consultar el tema 1 del contenido en extenso de la semana 2. Argumentación a favor o en contra. Y posteriormente relacionar las columnas. Escribir en el paréntesis el concepto de descripción que corresponde. En cada caso es un ejercicio de relacionar. Estructura en la argumentación. Aquí para realizar esta actividad deberán leer el tema 2 de la semana 2. Elementos de estructura de una argumentación. Y completar la información con las palabras sueltas que están en el cuadro. Y agregarlas en los enunciados. Aquí es un ejercicio de completar con las palabras que ya se les están proporcionando. O sea, están súper fáciles. Simplemente tienen que leer muy bien. Y ustedes mismos se van a hacer estos pequeños exámenes. Y una vez que ya los hayan hecho y que estén seguros de que están bien, me los mandan para que yo les confirme que efectivamente sus respuestas han sido acertadas. Bueno, finalmente vamos con las actividades integradoras. Tenemos la actividad integradora, premisas y conclusiones. En esta actividad ustedes tienen una tablita allí en la plataforma con cada uno de los aspectos que deben llenar. El tema es el mismo tema que escogieron en la semana 1. El campo disciplinar, pues por consecuencia ya lo saben. El problema, si ustedes lo describieron demasiado amplio con los tres argumentos, aquí me lo tienen que resumir, tiene que ser un parrafito de 4 o 5 líneas nomás. La hipótesis también, si no me la hicieron correctamente, tienen que corregirla. Podemos seguir trabajando, me mandan sus trabajos al correo. Yo se los reviso los restos de alimento y cuando sea pertinente, les modificaré la calificación en la plataforma. Recuerden ustedes que la hipótesis es un enunciado breve. Ustedes algunos me entregaron 4 o 5 párrafos, media cuartilla. La hipótesis es un enunciado muy breve que tiene la característica de que está con un sentido de condición, de que se va a comprobar. Por eso es una hipótesis, porque todavía no se puede dar como una afirmación, sino que se va a comprobar mediante un proceso de investigación. Bueno, entonces las premisas o argumentos a favor de esa hipótesis que nosotros estamos sosteniendo y las premisas o argumentos en contra y finalmente tomando en cuenta esas premisas a favor y en contra, vamos a concluir con una conclusión, valga la redundancia. Bueno, vamos a ver el tema. Vamos a ver esta actividad con un ejemplo, el tema. Podría ser así, seleccionando uno de los temas propuestos en la plataforma, el tema podría quedar de la siguiente forma, tomando en cuenta que hay que delimitarlo a nuestro entorno. En este caso, como ya les he comentado, soy de Ciudad Valles, entonces mi tema quedaría así. El desempleo de profesionistas recién egresados en el municipio de Ciudad Valles. Ese sería el tema, breve, conciso. Economía es el campo disciplinar. El problema. El 80% de los egresados de las universidades de Ciudad Valles deben emigrar para encontrar un empleo acorde a su profesión, de lo contrario estarán desempleados o subempleados, es decir, que se van a emplear siendo licenciados de taxistas o de meseros y no de lo que realmente estudiaron. Bueno, la hipótesis. Si las universidades incluyeran como parte de su formación el desarrollo de habilidades para la creación de empresas innovadoras, el 80% de egresados profesionales de Ciudad Valles no tendrían que emigrar o enfrentarse al desempleo o subempleo. Esa sería la hipótesis que yo tengo que demostrar, pero para esto tengo primero que desarrollar mis premisas o argumentos a favor y mis premisas o argumentos en contra. Ahora, el argumento a favor sería la creación y administración de una empresa requiere conocimientos y habilidades para poder tener éxito y ser generadora de empleos y en consecuencia de bienestar económico. Entonces aquí estoy diciendo que es necesario que los jóvenes se capaciten desde la universidad para que esas empresas que podrían crear tengan éxito. Vamos con los argumentos en contra. Aunque se tengan los conocimientos y habilidades para crear empresas, si no se cuenta con los recursos, los egresados no podrán llevar a la práctica sus proyectos. Aquí estoy diciéndole que no importa que tengas conocimientos, si no tienes dinero no va a haber empresas. Entonces estoy ya contradiciendo la hipótesis. Pero entonces vamos a unirlos para llegar a una conclusión. Si se conjunta una capacitación adecuada y un programa de financiamiento municipal y estatal, los jóvenes recién egresados podrían crear empresas exitosas y generar empleos sin necesidad de emigrar. Entonces se fijan, estoy tomando las dos ideas, estoy buscándole una lógica a los dos argumentos para que se puedan conjuntar. Y aquí tenemos ya la conclusión. Bueno, la siguiente actividad integradora, el argumento principal. Aquí también vamos a retomar la actividad integradora 1 de la semana pasada, de la semana 1. Y vamos a nosotros a trabajar sobre el argumento principal, sin perder de vista que el argumento principal es el que está más directamente relacionado con el tema o el problema, o es el más significativo. Y este nos va a servir para introducir o presentar el tema que vamos a desarrollar en nuestra disertación. También tenemos una tablita así en la plataforma que nosotros vamos a transcribir a nuestro documento Word. La vamos a hacer como nosotros querramos, utilizando todas nuestras habilidades tecnológicas para que se vea atractiva, pero por favor tampoco me la sobrecarguen de adornos, porque luego a veces hay tantos adornos que me distraigo y ni siquiera puedo revisar. O sea, algo que sea atractivo, pero moderado. Recuerden que es un trabajo académico, ya aquellos tiempos en que le poníamos florecitas y barquitos y demás al trabajo ya pasaron, ya estamos en bachillerato. Bien, vamos ahora al ejemplo, el argumento principal. Aquí tenemos nuestro argumento principal retomando la actividad anterior. El rezago económico en que se encuentra Ciudad Valles no ofrece espacios laborales acordes a los profesionistas recién egresados de las universidades locales. Por lo tanto, aquí tenemos ya la palabra, la frase indicadora de la conclusión. Tienen que emigrar a otros estados y hasta el extranjero. El subargumento debe apoyar al argumento principal. De aproximadamente 180 alumnos que ingresan cada año, solo un 20% se queda a trabajar en el municipio. Le estamos dando la razón de que sí emigran. De acuerdo con cifras del INEGI, en los últimos cinco años el crecimiento de las empresas en el municipio de Valles ha sido inferior al 1%. Es decir, si existe un rezago económico, no se están generando empleos. El contraargumento debe de rebatir las dos ideas anteriores. Los egresados universitarios emigran porque no obtienen durante su formación profesional la capacidad de generar sus propios empleos, creando empresas para contribuir y contribuir así a abatir el rezago económico. Entonces, aquí estamos ya contradiciendo las ideas anteriores. La refutación, a su vez, valga la redundancia, debe contradecir al contraargumento. Sin embargo, las condiciones imperantes de baja economía y escasez de empleo han ocasionado que el 70% de las nuevas empresas registren quiebra en los dos primeros años, según cifras del Departamento de Fomento Económico Municipal. O sea, sí se crean empresas, pero estas no tienen éxito. Vamos a ver entonces las alternativas de acuerdos. Los problemas económicos son reales y los egresados tienen pocas oportunidades de encontrar empleo. Por lo tanto, sería necesario reforzar los programas de estudio para que los egresados tuvieran mayores competencias para innovar y generar fuentes de empleo y, por otra parte, recibieran asesoría y apoyos económicos para evitar el quebranto financiero de las nuevas empresas. Bien, entonces, ustedes se fijan aquí en las alternativas de acuerdos. Estamos llegando a un punto medio tomando las ideas tanto de los contraargumentos como de la refutación. Bueno, entonces, aunque parece un poco complicado cuando leemos las instrucciones, cuando vemos el material en extenso, si se fijan, es bastante sencillo y lo único que se trata es de que nosotros seamos bastante analíticos y observadores y que nos basemos principalmente en nuestras apreciaciones personales. Que dejemos un poquito de lado tantos artículos que estamos bajando de internet y que estamos copiando y pegando. Se trata de que nosotros mismos analicemos. No es mucho lo que tienen que escribir, pero sí mucho lo que tienen que analizar y reflexionar para poder llevar a cabo estas actividades. Entonces, como les decía en el foro de clase anterior, aquí se trata no de pasar una materia, no de pasar un módulo más, sino de formarnos como ciudadanos participativos, ciudadanos con opiniones, porque somos capaces de analizar y argumentar a favor de nuestras ideas. Por eso es bien importante este módulo. Así que, por favor, échenle muchas ganas. Y si tienen dudas con sus anteriores actividades, contáctenme por la mensajería de la plataforma o por el correo para que podamos seguir trabajando. Igualmente, si tienen dudas de lo que les he planteado aquí en este video, comentenme y les hago otro sobre los temas específicos que no les hayan quedado muy claros. Bueno, por ahora los dejo. Quiero que este video sea bastante corto para que no tengan muchas dificultades en estarlo consultando cuantas veces lo requieren. Hasta la próxima. ¡Gracias!